El chorrito El chorrito Ahí en la fuente había un chorrito Que se agrandó Que se agrandó Pobre chorrito tenía calor Por eso estaba de mal amor Ahí en la fuente las hormiguitas Están levantando sus papitas El domingo se van al campo Todas vestidas de sus bailantes I love it Si